El fiscal regional metropolitano Sur y jefe del equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, Héctor Barros, emitió nuevos datos en torno al crimen organizado transnacional en Latinoamérica. En los últimos dos años se han incautado al menos 20 armas provenientes del extranjero, algunas de las cuales habrían pertenecido a la Policía Federal Argentina. En conversación con The News, el fiscal Barros afirmó que en los últimos dos años la comisión de delitos ha pasado de ser un problema local a un problema que va más allá de las fronteras y manifestó su preocupación a la cultura delictual que según él estaba situada en países centroamericanos y que hoy se incorporó en el mercado informal de Chile. De acuerdo a la autoridad, el ingreso de armas correspondientes a la marca Versa, que son los que usan los argentinos, se daría principalmente en la frontera de Argentina, en los Andes. Y esas armas ingresan de manera ilegal por los distintos pasos fronterizos que tenemos con Argentina, principalmente por los Andes, en este caso, donde las armas son metidas o encubiertas en distintos medios de transporte para posteriormente llegar hasta nuestro país. Y ahí son puestas en circulación para la comisión de delitos violentos, que están vinculados básicamente a la criminalidad más organizada. Al respecto, el senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, recalcó que no hay que aferrarse a la idea de que el crimen organizado opera en un solo país. El crimen organizado opera en mercados que van más allá de los límites de un solo país. Por lo tanto, no hay que darse a la idea de que Chile es un mercado terminal a este respecto. Chile es un mercado más en el cual se compra y se vende armas con más facilidad. Mientras que en su parte de Renovación Nacional, Francisco Chaguán mencionó un posible proyecto de ley, sí, un proyecto de ley, que regule los pasos fronterizos. El hecho de la incautación de armas provenientes de Argentina no es algo nuevo. Por eso es tan importante lograr sacar adelante una nueva legislación sobre la materia, como también hacer una fiscalización adecuada del ingreso de armas desde otros países, pensando básicamente en la vulnerabilidad que hoy día tienen nuestras fronteras. Hasta el momento se han registrado dos operativos relacionados con el tráfico ilegal de armas de fuego ingresadas por pasos fronterizos desde Argentina para luego ser acopiadas en la región metropolitana. Al respecto al fiscal Héctor Barros aseguró que este ingreso irregular de tales dispositivos se deben a una desviación del servicio estatal de Argentina, en donde no se concretó el proceso de destrucción del armamento y que hoy están siendo comercializadas en las zonas más pobres que tenemos en el país, tras el abaratado costo de armamentos en el mercado informal.